Chavales, estamos aquí un personaje ahí siniestrado Está atao, está atao Vamos para la base Vamos para la base Te hago drop Vale, ahora sí está atao Pero no le metan Que no, que no, que cada que hago click suena tío Pero no le he dado ¿Dónde estamos? ¡Drobucazo! Bueno, bueno ¡Mira! Está atao, está atao ¡Ahora! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vámonos! No, no, no No le estoy dando a Taser, ¿eh? No sé por qué suena Tú, ya está, vámonos Llévatelo, tío Es que ahora ¿Cómo coño? Porro, tío ¿El comandante lo has hecho? Se pego un Taser Se pego un Taser Se pego un Taser Un Taser Un Taser Un Taser Realme, capuz A ver, voy ¿Por qué no miramos a élito? ¡Uno, eh! ¡Uno! ¡Ya está! Vale, ahora ya puedo correr Venga, vamos, pavas Es que no es otra manera de hacerlo, tío No es otra manera de hacerlo Vámonos Arrastrad el dolete ¡Mírale! Vamos, vamos Party hard Party hard Me da como el romper blomoso Tío Olomolo ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Bueno, tío ¿Cómo te llamas? Desarrollo Cuéntanos tu vida ¿Eh? Sí Es el, tío Vale, aquí ¿Por cómo corréis tanto encima con el S? Madre mía, chaval Se fue un secuestro Vale, tío ¿Tienes amigos que te va a...? ¿Qué dices? Pino, soy amable y cariñoso Amable y cariñoso Tienes amigos que te va a... Que vaya bien conmigo Eh... ¿Qué? ¿Estás solo, tío? ¿Qué? ¿Estás solo, tío? ¿Estás solo, tío? Entonces, lo siento, va a traer como... 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 Es pa' ahí, ¿no? Te vamos a llevar a un sitio secreto, ¿vale? Eso, lo juro, tío El secreto se está viendo pa' dónde vamos Secreto, hombre, pero no sabes dónde vamos Ponte una vuelta en la cabeza Vamos a pedir un... Un buen rescate, tío Un buen rescate, tío Un rescate, eso Al admin Estoy a poner 20 cartas Eh... ¿Me escucháis? Sí 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 Eh... Eso que... Que... No... No tengo... Pero no... No lo vamos a dar, ¿no? No pasa nada, hombre No pasa nada, hombre Sí, después pasa el rato Luego le damos unas pistolas Y ya tomamos por culo Encima, ¿cómo corréis tanto? Me cago en la puta, tío Porque llevo un pavo, tío Atado Encima, tío Que te estamos llevando Transporte gratuito Esto en vez de Bambi Bus, eh Jajaja Quillebus, quillebus Quillebus, quillebus 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 Estamos en miedo, es verdad, eh Estamos en miedito, tío Voy a tela, chaval Tiene por aquí, ¿no? No hay ni pinta Me lo estoy mirando, pero... No hay nadie No, no dispara Si no, no te preocupes ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Dale Atajo Mete a otro Tyson O sea, gaso O sea... Es como el Totten, ¿no? Un poco A ver, habla Y decirle que... El SVD, tío El SVD El SVD cogerlo, tío Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Yo lo cojo yo ¿Sí? Vale Sí Hostia, me cabe otra vez Joder, y es que encima se pone de pie 5, no voy a intentar nada ¿Qué no? ¿Qué no? Jajaja Lo... Me he cagado, eh Jajaja Es un puto espartano, coño Puto espartano, coño Jajaja Habla así, mira Quiero pegarle un tiro a la pierna Quiero pegarle un tiro a la pierna Que no se pegue en nada, pobrecito Se le ha saltado hasta una rodillera, tío Del viaje, mira Espera, sí Creo que tengo otra en la mochila Pero sin munición Voy a mirar Esa te la he dejado yo Quédatela si quieres Ahora te pasa Se le ha saltado una rodillera, tío Y el... Bueno, el caray El cargador del arma que habéis fugido La que llevaba No recuerdo como se llama La de la... La de la... Le vamos a dar el arma ¡Saluda! Te voy a meter hasta más munición Ya está ¿Cómo se saluda? ¿Cómo se saluda? Y ahora han pegado el tiro A la C, a la C No, no, no ¿Le vais a pegar un tiro? No, no, tío No, no, tío No, no, no No mola Voy a recargar Y me encuentro que solo tengo una bala La C de esta de Barshan, por ejemplo O sea, que está al lado del C Ahí estamos Muy bien Te has ganado ¿Qué arma quieres? A ver ¿El qué? ¿Qué arma te mola? A ver Tienes, eh Una M...